¡Ahí mueve! Ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito y seguimos con estas bellezas y llega también Max Peraza de Bandesquielo Nueva ¡Bienvenido Max! ¿Cómo estás? Hasta ahora soy hermano contento, está contigo No, yo más contento porque al ratito nos van a cantar ¡Ahí mueve! Pero bueno, ahora es momento de estrenar este juego que se llama Con Ritmo Animal Baila, baila con ritmo animal Muy bien, pues ya están los equipos Lourdes y Max que van a competir contra Alicia y Platanito Cada uno de los equipos va a tener minuto y medio para bailar y para hacer pantomima tratando de que su compañero adivine el animal que está en las tarjetas No se vale hablar ni tampoco hacer ruidos Nada más pueden hacer pantomima Al final el equipo que logra adivinar más animales va a ser el ganador Y les recuerdo que en cuanto adivinen el siguiente en tomar el turno es su compañero y así sucesivamente hasta que agoten el minuto y medio ¿Listos? Perfecto Bueno, para que nos ponga el ejemplo ¿Qué les parece si se empieza a Platanito? Sí Y en cuanto vean de qué animal se trata empieza el tiempo y música ¡Listo! ¡Ya está! ¡Pengüen! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Venga! 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 ¡Ritmo! ¿Qué es eso? Parrot No Fish No A bird A bird I don't know Oh my god A butterfly Butterfly ¡Bien! Ahí está Ya tomó la tarjeta ¡Venga! ¡Música! ¡Apó! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Qué buen equipo! Y la siguiente Ya tomó la tarjeta ¡Música! ¡Serpiente! No ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó el tiempo, Alicia! ¡No lo lograste! ¡Era un buzano! ¡Lo estaban haciendo muy bien! Sin embargo, lograron cinco aciertos ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! Y ahora, pues, obviamente vamos a empezar con Max ¿Están listos? ¡Vamos, Max! ¡Venga, Max! Tienes que superarlo Así Ya tomó la tarjeta Y empieza la música Ahí está ¡A bailar, Max! ¡Venga, Lourdes! ¡Un oso! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Es tu turno, Lourdes! Y en cuanto tome la tarjeta Número 8 Y venga la música Ahí está sonando ¡No sé! ¡Vamos, Lourdes! ¡Voy a verlo! ¡Sin hablar! ¡Muy buenito! No, silencio ustedes Lo que sea Un pato, un pato Más o menos Un pato, un ganso Un ganso Más elegante Un cisne ¡Sí! ¡Correcto! ¡Cisne! ¡Muy bien! ¡Ujole! Ya está Y suena la música Para el siguiente animal Está fácil, Lourdes ¿A Fanny? ¿Y Conejo? No Lo está haciendo muy bien ¡Sí! ¡Sí! ¡A Canguru! ¡Sí! 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 ¡Canguru! ¡Venga, Lourdes! Un canguro gordito ¡Y ahí está la tarjeta ¡Más chica! ¡Ah! Ya se está quejando Fíjate bien, Max Víbora, víbora No Mira, qué bien Cocodrilo No ¡Tiempo! ¡Qué buena interpretación! ¡Era una lagartija, Max! Ni malo Se quedaron con tres aciertos Pues sí, señoras y señores Los ganadores son Alicia y Platanito ¡Aplausos! ¡Aplausos!